¡Suscríbete al canal! El tema 13, gráfico de datos en diagrama de barras, en el texto de matemática, página 34, recuerda que al final del video hay una tarea del taller de la evaluación formativa, página 35, un millón de gracias a cada uno de ustedes por hacer posible la educación en línea, ánimo, son tiempos difíciles, pero recuerda que las grandes dificultades nacen los grandes cambios, 2. Esfuésate por ser los mejores, no olvides de enviar tus actividades a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico en forma diaria o semanal, escribiendo tus apellidos y nombres en tus tareas escolares para facilitar el archivo de las mismas en tu carpeta electrónica, para luego entregarlos al final del quimestre como evidencias de tus logros y acreditaciones en el proceso al quinto grado. Empezamos ahora, por favor abra el texto en la página número 34, el tema dice graficar datos en diagrama de barras. Para graficar los datos en diagramas de barras hay que seguir un proceso y te invito a que lo compartas con tu familia y lo realices mediante los dos ejercicios que trae el texto. Permíteme compartir contigo un concepto de diagrama de barras, el diagrama de barras es una representación gráfica de un conjunto de datos y se los elabora con la frecuencia de una tabla de datos. Tomen muy en cuenta, vamos con el primer ejercicio por favor. El ejercicio 1 que nos trae el texto se ha consultado a 44 personas sobre el postre favorito así. Tomen muy en cuenta que en el conteo usted va a ubicar la misma frecuencia o el mismo número de frecuencia para el conteo, que en este caso estará nominado por un segmento de 5 espacios en un rectángulo, tomando en consideración como aquellos viejos tiempos cuando papá jugaba al boli o se elegía una directiva en el grado o en el bar. Tomen en cuenta, ahí tenemos el conteo, 5 y le hemos puesto los 3 segmentos para completar los 8. La frutilla con crema con 8 que les gusta, el helado, tenemos 6, hasta ahí tenemos 5 y el 1 para completar el sexo. El pastel de naranja tiene la frecuencia 10, observe por favor, tengo hasta ahí el primer grupo de 5, el segundo grupo de 5, el brazo gitano tiene como frecuencia 9, observe el resultado por favor para cuando le toque hacer la tarea, hasta ahí tengo 5. Y completo con los 4 que me falta para que sean 9. El postre llamado selva negra tiene una frecuencia de 11, observe su conteo, ahí tengo 5, más otros 5 se ha hecho 10 y finalmente tengo el 11. Entonces aquí vamos a sumar el total, las frecuencias, sumando todas estas frecuencias nos da un total de 44 personas consultadas sobre su postre favorito. Para graficar el diagrama de barras dibujamos el eje de las 10, aquí está el eje de las 10 en forma vertical y el eje de las X en forma horizontal. Luego tomamos en cuenta la mayor frecuencia para adoptar la escala, tomando en cuenta los elementos a consultarse. No se olvide que la mayor frecuencia en el caso del postre favorito o preferido era selva negra con 11, entonces tomamos en cuenta esa escala, la escala mayor llegará hasta 11. Acto seguido trazamos los rectángulos tomando en cuenta las frecuencias de la tabla de datos, así. Vamos con la primera por favor. Tenemos frutillas con crema, 8, el siguiente tenemos el helado, el helado tenemos con un total de 6, frecuencia en la tabla de datos y en el diagrama de barra 6. Sigamos con el siguiente postre, pastel de naranja, el pastel de naranja en la tabla teníamos 10 y el pastel de naranjas en el diagrama de barras tenemos 10. Seguimos por favor, nos vamos con el brazo gitano, el brazo gitano en la tabla de datos teníamos 9, en el diagrama de barras también tenemos 9. Y por último el postre favorito llamado selva negra que es el mayor de todos, por su preferencia alcanza 11. Observemos el 11 con selva negra. De esta manera hemos diagramado en barras. Kevin y Esteban están ordenando la biblioteca de su dormitorio. Observa el diagrama de barras, el que representaron el número y tipo de libros que contienen. El total de libros que van a guardar clasificando son 50. Tomen en consideración la misma recomendación, la frecuencia o las frecuencias de acuerdo a los tipos de libros que han guardado en su biblioteca representan en el conteo por 5 segmentos verticales de 5 en 5. Y si son menores de 5 pues representarán por el valor determinado por el número. En este caso cuentos tenemos 12, 12 libros de cuentos. Aquí tengo un grupo, dos grupos de 5 se hacen 10 más 2, 12. Matemática, tenemos en frecuencia 14, tomen en consideración el conteo. Dos equipos de 5 se hacen 10 más 4, 14. Lenguaje, tenemos 8 libros de lenguaje. Un equipo de 5 más 3 se hacen 8. Lectura, tenemos 10 libros de lectura. Tenemos dos equipos de 5 que forman 10. Y sociales que tenemos en este caso en frecuencia 6, representado por un equipo de 5 más un segmento que darían como 6. Tomen en consideración la frecuencia mayor, ¿cuál es? La frecuencia mayor viene a ser en este caso matemática. Tomen en consideración. Entonces, para elaborar el diagrama de barras, nos vamos a fijar para hacer la escala sobre 14. Vamos con el diagrama de barras. Primer paso. Trazamos el eje vertical denominado, llamado eje de las Y. Y el eje horizontal, llamado de las X. Para esto, tomamos en consideración los rectángulos. Tenemos cuentos. En la tabla de datos tenemos cuentos 12. Observe que tenemos 12. El segundo libro guardado en la biblioteca tenemos lectura. Lectura tenemos 10. Observe acá, 10 en el diagrama. El tercer libro guardado en la biblioteca tenemos matemática, que es el mayor de todos. Son 14 textos guardados en la biblioteca de matemática. El texto de lenguaje, por favor. El texto de lenguaje alcanza 8 textos. Texto de sociales, de acuerdo a la tabla 6. Y gráfico o diagrama de barra 6. Entonces, de esta manera, hemos graficado los rectángulos en las barras. Quiero compartir con ustedes un video sobre el diagrama de barras. Póngale mucha atención para que pueda realizar el taller de evaluación formativa que estará a continuación. El gráfico de barras se construye en un diagrama cartesiano. Entonces, primero trazamos el eje horizontal, conocido como el eje de las abscisas. Luego trazamos el eje vertical, conocido como el eje de las ordenadas. Ahora sí, los valores de la variable lo vamos a ubicar en el eje horizontal o eje de las abscisas. Sabemos que la variable aquí es ocupación. Y sus respectivos valores serían obreros, ingenieros, administrativos, secretarias y por último, ayudantes. Ahora vayamos a colocar información en el eje vertical o eje de las ordenadas. Aquí vamos a colocar a los valores de la frecuencia absoluta simple. Pero como estos son numéricos, necesitamos establecer una escala. Y para ello, debemos observar el valor mínimo y el valor máximo. Y como podemos apreciar, el mínimo es 20 y el máximo es 180. Entonces, nos conviene una escala de 20 en 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 y 180. Procedemos a levantar el rectángulo desde obreros. Aquí lo tenemos. Ingenieros, aquí lo tenemos. Lo mismo hacemos con administrativos. Levantamos el rectángulo hasta 40. Y lo mismo sigue con secretaria. Su altura sería igual a su frecuencia absoluta simple, que es 60. Aquí lo tienen. Y finalmente, la altura de ayudantes sería 100, que es su frecuencia absoluta simple. Procedemos a levantar el rectángulo en ayudantes hasta 100. Y esto vendría a ser, pues, el diagrama de barras. Como pueden ustedes apreciar, los rectángulos tienen el mismo ancho y están separados a una misma distancia entre sí. Muy bien, el diagrama de barras ha quedado bastante explícito. Por favor, avancemos con la última parte, que es la tarea escolar. Póngale mucha atención en la tarea escolar. Por favor, dice la orden la siguiente. Desarrolla las actividades programadas de la evaluación formativa. Taller 13, página 35 del texto de matemática. Felicidades. Muy buenos días. Gracias. Gracias.